Porque las grandes figuras de este país se marcharon a México. ¿Qué? ¿Con espacio? No, no fueron con espacio, pero sí están allá. María Cela Árvarez, Tania Váez, Soy la Luna. Yadira Moreno, Yadira Moreno, Yadira Tavárez. No, no. Pamela Suet. ¿Cómo? Milagros Germán y Luz Cecilia Margarita, Luz García. ¿Qué? ¿Y aquí? Andan dando pelo para México, trabando algunas cositas y conociendo de tanto la cultura mexicana, las figuras. Ahorita están ellas en México haciendo el casting de aventurera. ¿Tú te imaginas Milagros Germán bailando como aventurera en México? No lo duden. Milagros Germán y Luz García desde hace tiempo eran grandes enemigas. Nadie se explica por qué hoy se aman tanto. Como estas mujeres siempre tienen mala memoria, buscamos el video de cuando Tania incitaba a la maldad de Milagros Germán y María Cela Árvarez incitaba a la maldad en Luz García, acá. Y tú me lo mencionaste porque esa no la vi yo un día. Milagros Germán dijo que tú eras solo pasarela. Pasarela. Primero, ¿por qué crees que siempre preguntan sobre ti, a ellas, a las figuras conocidas en las entrevistas? Y luego, ¿por qué esas respuestas y qué tú opinas de ellas? Bueno, ¿por qué preguntan? No lo sé. No sé si es generar un morbo alrededor de mí como figura o como imagen. Y en la valoración, en algunos casos, me he entrado por las redes sociales. Me parece de mal gusto, incluso como profesional, estar evaluando carreras, trayectorias o estar hablando de un colega. Como valía de ambas personas que me mencionan, creo que son excelentes profesionales dentro de la televisión, con larga data de trayectoria, con programas muy posicionados en el caso de Milagros. ¿Te han extrañado esas declaraciones? Claro, claro que me extrañan. Pero tampoco las comparto, no las entiendo. No comparte lo que dice la opinión de Milagros Germán y tampoco entiende a Soy la Luna. Pero comparten asientos de vuelo en México. Ponme ahora las fotos. Recuerden que... Pero ¿saben qué? Milagros es la que queda mal aquí. Sí, Luz García es como 85 años, más joven, y es quien le ha dado trabajo a Milagros Germán. Milagros tuvo que comer sus palabras, mi amor, y aceptar que la mocana, con toda la mala reputación que tenga, es perra. Pero hay también una cosa, ¿cómo que le da trabajo a Milagros? En la obra Malas en Puerto Rico, Luz Cecilia Luz García, es una de las principales de la obra. Y cuando visitan cualquier país, buscan a figuras de ese país. Aunque García es la productora ejecutiva de la obra. Cuando vinieron para acá, algunas de las de ellas no podían. Y le dio trabajo a ella. Y ahí está con la Berni allá en México. Recuerden que la gente se pregunta, ¿pero por qué la enemistad entre Milagros y Luz? Recuerden que cuando René Brea era pareja de Milagros Germán, los García le decía ñau, ñau, ñau a René. ¿Qué? Entonces, cuando se estaba creando el programa Noche de Luz para Antena Latina. Desde ahí viene la rivalidad. Ahora, estas mujeres del medio, le hablan de dinero y son las más íntimas amigas. Pero mírala. Cualquier campañita, mira Milagros y María Cela. Una campaña, una jipeta, las unió y son íntimas amigas. Lo bueno es, mi amor, que ahí son tres mujeres profesionales, famosas y fabulosas. No, mira, ponme la foto otra vez. Ahí está, la abuela, la madre y la hija. ¿Cuál es la abuela? De derecha a izquierda. La abuela, Milagros Germán. La madre, Luz García y la hija Pamela. O también puede ser, mi amor, la obra de teatro, la madrastra y la dohermanastra. Tres generaciones. Tres generaciones. Bueno, quizás vienen con una obra de teatro o algo. O están buscando ideas para yo también. Ok. Yo mencioné a Tania Báez aquí, ¿verdad? Hace rato. Que era la que incitaba el odio. El bochinquen. Vamos a quedarnos con los Báez. Tania Solapera. Tania Solapera. Gracias.